Sí, sí, o sea, tenemos que estarle agradecidos, ¿no es cierto? O sea, yo le estoy ahora, también agarré la cobranza de socios que habían quedado atrasados, que no se le iba a cobrar y bueno, la gente colabora. La verdad que sinceramente me llegó una sorpresa porque había gente que ya era fallecida y los hijos la seguían, la continuaban, sí, exactamente. Bueno, al margen de todo esto, Crespo es muy particular en eso y muy solidario, podemos decir también. Yo digo que sí, que digo que sí, que a veces, y también a veces son muy confiados porque han venido otra gente. O sea, yo soy conocido y bueno, hasta me piden a veces de informaciones, ¿no es cierto? Pero sí, muy colaborador la gente. ¿Querés contarnos sobre los últimos premios que estuviste participando y de alguna manera hoy estás difundiendo? Sí, esto se sorteó el sábado 23, porque febrero se nos hizo corto, siempre se sortea el último sábado del mes. Y por la escuela 105 tengo los ganadores del mes, Mateo Burgar con el 102, una orden de compra de 1.100 pesos, el 860 Susana Soto igual y el 355 Iri Senger de Smith, también con el mismo monto. Y de bomberos voluntarios tengo Ernesto Eichner, el primer premio con el 102, una orden de compra por 1.200, el 860 Sergio Pastori, una orden de compra por 1.200, el 731 Claudio Krieger, una orden de compra de 1.200, el 355 Donicio Folmer, una orden de compra de 1.200, y el quinto premio, el 083 Facundo Torres, una orden de compra de 1.200 pesos. Bueno, hablamos de esto de las órdenes de compra, que vienen también, seguramente, más allá de querer colaborar, es una ayuda para la familia. Y siempre decimos que es una colaboración con premio, que el premio sea bueno. Bueno, y hablábamos también hace instantes de lo que es la nueva rifa de... Bueno, contribución, sí, a partir de hoy ya la sacamos a la venta, va a ser de la escuelita especial, como todos los años, y este año se va a hacer cantidad de premios en orden de compra, que van a ser 20 premios, va a tener 4 premios mensuales del valor del monto, del bono, y el costo va a salir de 1.300 contados y 130 por mes, 10 cuotas. Y tenés hasta abril del año que viene. Bueno, y hablando de todo esto, ¿te acordás el premio mayor? Sí, 250.000, 50.000, 30.000, 20.000, 10.000, 5 de 5.000, 5 de 3.000 y 5 de 2.000. Muy bueno. El sorteo por pago de contado, que el año que viene, los primeros meses del año que viene, van a ser artículos del hogar. Muy bien. Bueno, gracias por venir a anticiparnos todo esto. Una linda noticia, son lindos premios, y sabemos que siempre hay un público muy particular que quiere colaborar. Sí, y yo como siempre, ya saben, ando por todo Crespo, así que, y pregunto. Ya lo tengo a disposición, y el amigo Vaigan también, y la gente de la comisión también tiene. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, porque siempre nos dan un espacio, y la verdad que me han llamado gente de afuera cuando se enteran de esto. O sea, tengo una cantidad en María Luisa, 30 o 40 bonos meto todos los años, y bueno, también agradecerle a ellos, que son gente colaboradora. Gracias.